¿Sabías que los genes pueden decirnos el momento exacto de la muerte? Actualmente con las autosias forenses no podemos saber con exactitud la hora de la muerte de una persona y por eso se dan intervalos de cuatro horas. Un reciente trabajo publicado en febrero de este mismo año en la revista Nature Communication y realizado en el Centro de Relugación Genómica de Barcelona ha demostrado que tras el fallecimiento de una persona la actividad de alguno de sus genes aumenta por algún tiempo. Es como si estos activaran un instinto de supervivencia. Ese experimento se hizo con cadáveres de no más de 24 horas y comprobaron que existe un patrón en los niveles de ARN que puede revelar hasta la hora de la muerte durante seis, las siete u ocho horas posteriores a esta misma y con una pequeña intervalo de diferencia de 12 a 20 minutos como máximo. Aunque ese trabajo realmente es un trabajo académico experimental sin duda abre una puerta enorme para su aplicación en el campo de las ciencias forenses y llegar así a conocer la data casi exacta de la muerte. ¿A que es genial?